No sé por qué la zambra se me hace un bailante del folclor de Argentina, pero sensual. No, o sea, lo veo, no sé qué pienso. Es un román. ¿Ahora qué piensan ustedes? Bueno, es un román. A alguien, espero que lo disfruten porque la verdad es un placer ver a Jessy y a Esteban, que son hermanos, bailar chacadera. Pero zambra es como todas las sensualidades, es increíble. Venga. Perdón, voy a pasar. ¡Uy! ¡Quién es Esteban! Cuando toda la guitarra encanta la que ella canta, el cantito lo mismo. Ven, se oiga el cantito tuyo. Ay, que a dónde das, yo sé qué pienso. Que se vuelva a samba por la catamarca en cada gatito de tu corazón. Que se vuelva a samba por la catamarca en cada gatito de tu corazón. ¡Uh! 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 Esa es Esteban. Esa es Esteban. Esa. Esa es. 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 Esa es.